No sé cómo explicar lo que me haces sentir Como si fuera el verano y el invierno no existiera ¿Cómo se separa todo? Con esa sonrisa que también la vida llega a ser querido Y ya no puedo contemplar que tú no serás el que me amas ¿Cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero? Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto será un día yo te espero El destino no nos tiene que importar No sé cómo ser yo misma Si no estás al lado mío ¿Será largo esos meses? Si no estás junto a mí Y con esa sonrisa que nunca se olvida Miraste y te vi Y ya no puedo soportar Que tú no seas el que me amas Y cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero Cuando sé que no son míos y me muero El destino no nos quiere ver pasar ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto será un día yo te espero El destino no nos tiene que importar ¿Cómo olvidarte? Si la vida me enseñó que vas primero No me importa la distancia, yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como mirarte ¡Feliz! ¡Feliz!